...considerado que es lo más seguro. Pues saludamos ya a Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Buenas tardes, Karina. Hola, buenas tardes. Karina, ¿qué os parecería que finalmente decidan vacunar a la Selección Española de Fútbol? Bueno, que el Ministerio de Sanidad esté incumpliendo con sus propios criterios en cuanto a tener en cuenta el riesgo por enfermedad o el riesgo por exposición de las personas a estar en centros sanitarios, ¿no? Nosotros los presidentes crónicos no queremos adelantarnos a nadie ni vamos a poner en duda a quién hay que vacunar, pero sí hay una evidencia clara de cuando hay una mayor mortalidad en pacientes con patologías previas que hemos tenido que esperar más de seis meses y seguimos sin estar incluidos en la vacunación. ¿Pero sí es de acuerdo con que se vacune a la Selección Española? Pues estamos... Yo no es que esté de acuerdo ni no, es que se incumplen los criterios. Son gente sana, que están en una situación de burbuja, no tienen una exposición de riesgo alto como podemos tener las personas con patologías crónicas y lo que queremos es que no se esté improvisando, que el Ministerio de Sanidad cumpla con la estrategia de vacunación que publicó en diciembre, que era la establecida, que realmente protegíamos en una situación de pandemia y con pocas vacunas, que protejamos de verdad a las personas más vulnerables. Y en este caso estamos en espera, no lo entendemos. Karina, ¿a qué personas vulnerables, a qué enfermos de alto riesgo no se está vacunando? Pues mira, dentro del mismo ministerio estableció unos grupos de mayor riesgo. En marzo se consiguió introducir... Bueno, en febrero se cambió el criterio que fuera todo por edad. En marzo se consiguió que hubiera una actualización en la que se incluyeron personas en hemodiálisis, trasplantados, personas en procesos oncológicos y otras patologías de este estilo, pero han quedado fuera, por ejemplo, personas con esclerosis múltiple, personas con enfermedades respiratorias, personas inmunodeprimidas, personas con cardiopatías y también los padres y madres que cuidan a niños con patologías, con enfermedades raras, con cáncer, trasplantados, que en este momento no se puede vacunar a los menores, pero tampoco se está vacunando a la unidad familiar y a esos cuidadores fundamentales. Entonces, bueno, creo que la prioridad hay que ponerla en salvar vidas en una situación de pandemia. Y estos pasos, lo que hacen al final de la gente que está autoconfinada en casa, no tiene cómo explicarse, no se puede justificar esta acción. ¿Y por qué crees que todos estos grupos que enumerabas han quedado fuera de esta estrategia de vacunación por ahora? Pues habría que preguntárselo al Ministerio de Sanidad y que dijera los criterios, porque va contra sus propios criterios y, bueno, no te puedo responder a una cosa. Yo lo tengo claro, las sociedades científicas lo tienen claro, nuestros médicos lo tienen claro y realmente necesitamos que realmente se nos proteja. Y, bueno, que nos parece bien esta situación de que la Comisión de Salud Pública dedique su tiempo esta tarde a la Liga de Fútbol Española y no haya dedicado el tiempo suficiente para llegar a acuerdos de vacunar a las personas más vulnerables por el razón de enfermedad. Recordemos que estamos pendientes de esa decisión, como decías, de la Comisión de Salud Pública. Karina, vosotros sí que estáis en contacto con Sanidad. Vosotros cuando les exponéis estas dudas sobre cómo se está haciendo la vacunación, estrategia de vacunación, ¿qué os dicen? Pues desde febrero para acá todo se centra en decirnos que va por edad y que no nos podemos salir de la edad porque con la edad hay mayor mortalidad. No hay manera de salir de ahí. Nos encontramos con una pared y nosotros lo que recordamos es el documento y además no solo el documento propio del Ministerio de Sanidad, sino todas las estrategias a nivel europeo de países como Italia, Francia, Portugal, Inglaterra, pues los Países Bajos que han vacunado primero a aquellas personas que tenían mayor riesgo por su enfermedad. Entonces nosotros no estamos pidiendo nada que no esté escrito, que no haya evidencia científica y que no se esté haciendo en Europa. La evidencia científica, Karina, ya sabemos que el riesgo de muerte por contagio de COVID lo tenemos todos, pero no todos por igual. ¿Hay más riesgo de que la COVID se complique más en personas con estas enfermedades? ¿Hasta qué punto llega la evidencia científica? Pues ha habido una mortalidad muy alta, por ejemplo, en pacientes de hemodiálisis que han tenido que acudir sí o sí, tanto en la primera, en la segunda ola, tres veces a la semana a un centro sanitario y bueno, pues las consecuencias han sido muy malas. Hay personas que por miedo no están acudiendo a sus seguimientos o no están haciendo las pruebas necesarias, con lo cual va a haber una mortalidad paralela no solo a no vacunarse y acoger la COVID, sino de su propia enfermedad y no llegar a tiempo a diagnósticos. Y bueno, yo creo que de verdad estamos en una situación muy vulnerable, que vienen tiempos difíciles, que nuestra gente también está trabajando, que son trabajadores con enfermedades, que no están dejando, bueno, tienen que acudir sí o sí, porque hemos pasado del teletrabajo a la presencialidad en una situación de riesgo y bueno, poner una balanza entre la salud y la economía. Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, muchísimas gracias por esta conversación y por atender a la tarde en 24 horas. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Seguimos con más información.